Hola PetParents, esto es InspireMood y yo soy Elena Bat. En este vídeo voy a explicarte cómo prepararnos para la llegada de un nuevo integrante a la familia. Un paso previo muy importante es localizar una clínica veterinaria de referencia en nuestra zona. Allí podemos acudir para consultar protocolos vacunales, antiparasitarios y cualquier otra duda que nos pueda surgir respecto a temas sanitarios. Ahora voy a explicarte cuáles son los accesorios imprescindibles para la vida de un gatito. Número 1. Platos. Los gatos necesitan platos para la comida seca, para la comida húmeda y para el agua. La comida seca y el agua los van a tener disponibles 24 horas al día. Mientras que la comida húmeda se la podemos racionar en una, dos o tres tomas diarias. Para el agua también podemos utilizar fuentes que favorecen que los gatitos acudan a beber. Algunos también juegan con el agua. Número 2. Los areneros. Los gatitos saben utilizar el arenero de forma instintiva, no suelen necesitar nuestra ayuda. Tenemos areneros descubiertos y areneros con tapa. En inicio es más fácil para ellos acceder a un arenero descubierto. Si vamos a querer utilizar uno con tapa, lo que haremos será quitarle la parte superior y cuando el gatito ya lo esté usando de forma cotidiana pondremos la tapa. Si vemos que tiene alguna dificultad, volvemos al paso anterior. Quitamos la tapa y dejamos que lo utilice unos días más. Respecto al tipo de arena, hay muchos modelos. La recomendación es ponerle el mismo tipo de arena que él estaba usando en su casa anterior y luego decidir qué tipo de arena nos gusta más para mantener la higiene diaria. Hay que limpiar la arena todos los días. Número 3. Los rascadores. Los gatitos los utilizan para dejar su olor. Lo hacen a través de unas glándulas que tienen en las almohadillas. Así ellos reconocen su hogar. Además pueden utilizarlo para trepar, para jugar, para refugiarse o para descansar. Número 4. Juguetes. Los gatos son animales muy inteligentes y curiosos. Debemos ofrecerles estimulación cada día. Existen gran variedad de juguetes. Por un lado están los que pueden utilizar ellos solos, como las pelotas o los ratoncitos. Luego están las cañas o plumeros que necesitan de nuestra colaboración. Y en tercer lugar, los juguetes interactivos que funcionan con pilas. Lo importante es que todos los días los gatitos disfruten de ratos de ocio saludable. Tenemos que proporcionarles actividades adaptadas a sus gustos y a su edad. Número 5. El transportín. Los más recomendables son los transportines rígidos, puesto que son más seguros para realizar los traslados. Así evitamos que los gatitos puedan escaparse o perderse. En casa pueden utilizar el transportín como cama o refugio. Una vez tenemos todos los accesorios, vamos a ponerlos en una habitación. Y dejaremos allí al gatito para que explore y descubra que tiene disponible todo lo necesario para su vida. Al día siguiente podemos abrir la puerta de la habitación, para que a su ritmo vaya conociendo el resto de la casa y también sus habitantes. Como conclusión, preparar la llegada de los gatos a nuestras casas va a facilitar su integración en el nuevo hogar y también una buena convivencia en el futuro. Si te ha gustado este vídeo, te invito a seguir descubriendo InspireMood. ¡Hasta pronto, PetParents!